No ha pasado mucho tiempo desde que Audi presentara su nuevo A6 y ahora nos llega la versión familiar de esta berlina del segmento premium. Para la ocasión, los de Ingolstadt reunieron a la prensa especializada en la ciudad de Berlín. Con casi un 75% de las ventas, el Avant es la versión más exitosa de la gama A6, un dato que llena de orgullo a los directivos del fabricante alemán. Con el nuevo Avant, Audi ha dado un paso más hacia el desarrollo del station wagon de lujo ideal. Tanto por fuera como por dentro, casi parece la versión familiar del A8. Casi de inmediato uno se da cuenta que es más grande y más lujosa que cualquier versión anterior. De punta a punta mide 4 metros 93 centímetros. Con los espejos laterales plegados, el Audi mide 1 metro 87 de ancho, por lo que una plaza de aparcamiento normal podría quedarle un poco estrecha. Sin duda, el A6 es una familiar elegante, en la que no se aprecia un mayor volumen o más peso. A diferencia del modelo anterior, el Avant cuenta con materiales más ligeros en su estructura, lo que ha reducido su peso en 70 kilos hasta alcanzar los 1.640 kilogramos. El nuevo A6 contará con 6 motores de inyección directa, 2 a gasolina y 4 a diésel que ofrecen potencias en 377 y 313 caballos de fuerza. A esta potencia le corresponde una gran eficiencia. Por ejemplo, el motor 2 litros TDI consume en promedio 5 litros cada 100 kilómetros. El maletero ofrece 500 litros de capacidad que pueden ampliarse hasta los 1.680 si abatimos los asientos. En esta nueva generación, los asientos traseros pueden plegarse cómodamente desde el maletero. El precio básico del nuevo A6 Avant parte desde los 40 mil euros, unos 50 mil dólares. Se espera verlo en los concesionarios a partir del mes de agosto. ¡Suscríbete al canal!